No he pasado el día entero poniendo esas cortinas porque las estoy poniendo desde el techo con un railing. Dice que allá hay. Entonces, hasta allá. Mi gente, ahí hay 216 pulgadas. Olviden el reguero porque, miren, yo no tengo escalera. Tengo que hacer todo con la mesa. Le sobra mucho, obviamente, porque los ganchos que se le ponen hace que, aunque del techo abajo sea a nueve pies, lo que sucede es que esto le resta pulgadas de largo. O le añade. En este caso, le añade. Entonces, esas pulgadas de largo son las que sobran acá. Entonces, lo que voy a hacer es que ya prontito pido en Amazon de ese tape que se le pone ahí abajo. Esta la puse detrás de la calefacción, pero no se va a quemar. No se preocupen. Miren lo que yo le puse. Le puse una madera a prueba de incendios. No sé si ustedes ven. Una madera que protege, quita esto de ahí. Hasta que yo le mande a poner los forros, porque le voy a poner un forro que vaya de ventana a ventana, que se vea como si fuera una repisa. Entonces, así está. Déjenme, miren qué preciosidad. Déjenme encender la luz. Déjenme encender la otra de aquí. Ok. Ahí sí. Miren qué preciosidad desde el techo. Precioso. Entonces, se hace shup, shup. Me sobró una, porque obviamente en el medio no iba a poner dos. Entonces, hay una y una y una. Entonces, yo no lo voy a cerrar. Eso no es por privacidad, sino más por apariencia, para que se vea bonito, para que se vea más formal. No lo iba a dejar así sin cortina. Ahora tengo que poner esa de ahí y tengo que medirla para pedir los tubos, porque no iba a pedir todos los tubos sin yo saber si me iban a gustar. Al final, me sobraron. Ven, allá me sobraron. Y lo que voy a hacer es quitarlos ahora. Es una lucha porque yo iba, yo conté todas las cortinas, ¿entienden? Entonces, al final decidí nada más poner en este lado tres, porque al final la del medio, tener dos en el medio, porque era para cada ventana, ¿ustedes entienden? Eran seis paneles porque son tres cortinas y yo puse solamente cinco. Entonces, la de un panel, los ganchos me quedaron ahí. Y para quitar esos ganchos, voy a tener que quitar las cortinas. A Gaya le llegó otro regalo. Le llegaron esos zapatos. Le llegaba con Eresen. Y le llegó esto, que le voy a ayudar a abrirlo. Espérate. Déjame ayudarte. Yo no sé. ¿Qué, mi amor? ¡Qué lindo! ¿Te gusta? Ya tú tienes mucho. Ya tú no tienes que extrañar lo que tú tenías en casa. ¡Ya tú tienes mucho! Mírame la greña. Hay uno, hay uno, aquí. Ajá. Y los zapatos. ¿Alguien te compró eso? Alifabén. No. ¡Stephanie! ¿Stephanie? Sí, Stephanie. Y mira, vamos a ver los zapatos. ¿Te los quieres poner? Póntelos ahora. Quítate esos que tú tienes. No, me gusta eso. ¿Te gustan eso? Ok, está hablando de español. Mucho español. Miren qué cosa más preciosa. ¡Ow! ¡I just heard of myself! Eso no es sucio. Miren, esto es la cama que está sucia de esto. Espérate, mamá. Mira, mira, mira. ¿Qué color? White. Pink. ¿Qué? Blue. Green. Orange. Blue. Yellow. And red. Guau. 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 Guau los vientos se han tirado así, mira. Donde tuve un... Están chalantanadas ya. Espera. Vamos. Los muebles para hacer eso. Guau. Vamos a comprar una cajita para poner eso, ¿ok? ¿Ok? ¡Ah! Ahí está. Saludando, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo voy a dar unos trastecitos que tengo acá. Y les cuento, mi gente. Les cuento que... Estoy esperando el eclipse. Pero en mi ciudad se nublo. Así que no lo voy a poder ver porque está lleno de nubes. Entonces, qué cosa, qué cosa. Aunque yo no estaba preparada para verlo, pero estoy viendo cómo va pasando en México. Lo estoy viendo por internet. Porque dicen que no lo puedes mirar fijamente, que te puede ocasionar carnosidad en los ojos y ese tipo de cosas. Entonces, estoy en eso. ¿Y ustedes en qué están? Les voy a dar las gracias a las personas que han comprado la lista de Amazon. Hubo alguien que me preguntó, ¿una lista de Amazon de qué o para qué? A ustedes, mientras yo estaba haciendo el primer video en vivo, cuando les comuniqué que salí de mi casa. Eso fue, creo que en enero, porque yo salí en diciembre. No fue hasta enero o febrero que yo hice un video en vivo. No recuerdo las fechas, de verdad. Cuando la hice, les estaba explicando que yo había hecho una lista de Amazon, que mi familia me estaba ayudando con esa lista de Amazon. Pero que no era pública, porque esa lista de Amazon era específicamente para la familia. Entonces, hubo algunas personas que me preguntaron que si la podía hacer pública. Yo no quise, porque eran cosas de verdad que era para mi familia. Que mi familia fue quien se ofreció a hacerlo. Mi prima fue quien me dijo a mí que haga la lista. Y al final la hice. La semana pasada puse cosas para Gaia. No le había puesto cosas para Gaia. Y desde ahí he recibido regalitos de personas que me han ayudado en la casa y todas las cosas que he tenido. Y les doy las gracias, de verdad. En esta semana me han llegado más cosas. Pero no les voy a decir a ustedes, ¡ay, me llegó esto, me llegó lo otro! Porque ya lo estoy cansando a ustedes diciendo eso mismo. Y también hubo una persona que llegó a mí y me dijo, Panterita, no publique todo el tiempo lo que te va llegando. Porque acuérdate que todos tenemos personas que nos quieren y personas que nos odian. Terminan quitándole las virtudes a las demás personas con su negatividad. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a hacer, ya cuando yo tenga la casa montada y todo, o sea, ya avanzadita, voy a hacer un video para agradecerle a todas esas personas que han colaborado conmigo y con Galletita de una manera u otra. Así que gracias, gracias, mil gracias. Y mientras estaba hablando con ustedes, me entró una llamada explicándole el por qué yo en mi publicación de la muerte del papá de Troy, yo dije, tu maravilloso hijo. Porque una persona se ama al padre no quiere decir que esa persona se ama al hijo. Y que una persona se ama a la pareja no quiere decir que se ama al hermano o mal compañero de trabajo o mal amigo. Las personas saben cómo y con quién tener una buena relación. Si tú decides no tener la más bonita relación con tu pareja, pero ella está en esa relación y no sabe cómo salir, eso no quiere decir que tú seas un mal hijo. Imagínense muchas veces, muchos casos que tenemos nuestros esposos, y me incluyo en eso, que se han portado mal con nosotros, pero vemos que esas personas son excelentes, excelentes hijos. Entonces, que nuestras parejas en algún momento o una persona que conocemos o alguien que escuchamos ha sido mal hermano, pero sin embargo con su esposa es un excelente esposo. Que esa esposa no entienda el por qué las personas lo acusan de ser mal hermano, mal amigo y así viceversa. Entonces, al pan, pan y al vino, vino. Yo nunca he cubierto las cosas ni tampoco he tratado de subir a alguien por los cielos. Yo digo las cosas como son. Si usted la quiere coger desde su manera es otra cosa. ¿Por qué tengo que agregar más para victimizarme a mí misma? No. Que la otra persona ha estado mal y estuvo mal en cuanto a muchas cosas y estuvo demostrado por las investigaciones de detectives, de policía y en la corte, es una cosa muy diferente a que yo diga que él fue mal hijo. Y buen hijo él siempre fue. Viene para mi cuarto porque aquí yo me desahogo aunque sea mi colchoncito en el piso con ustedes. Charlene vino a la hora del trabajo y vino llorando. Le pregunté que qué le pasaba. Ahora, ustedes saben que Charlene es una persona como muy sumisa. Charlene es una persona muy dulce y todo. Y en el trabajo ella es la más joven. En el trabajo han tomado ventaja de eso, de que ella es así. Y la están poniendo a hacer trabajos que no le corresponde a ella ni tampoco para qué la contrataron a ella. Incluso, algunos supervisores le están haciendo hacer a ella su trabajo. Entonces, algunos, incluso supervisores, le están haciendo a ella hacer el trabajo que le corresponde a esos supervisores. No porque ellos tengan nada que hacer, no. Se ponen en el lugar donde comen a estar ellos hablando y estar haciendo nada. Se sientan a descansar mientras Charlene tiene que terminar su trabajo y los de los supervisores. Y no le están pagando hora extra para hacer eso, ni tampoco le están pagando trabajo extra. Eso es un abuso. Y ella dice que ella se siente demasiado, se siente que la están usando, se siente que la están usando y vienen llorando el día de hoy. A mí eso me molestó bastante. Me molestó bastante y ya basta que a las personas que en realidad sean buenas y se desempeñen bien, tomen ventaja de ellas. Basta. Miren cómo se ve mi vecindario. Miren cómo se ve. Se ve rojizo por el eclipse, pero no podemos ver nada porque miren cómo está el cielo. Está no bajando el eclipse. Dime, mi amor. ¿Qué tú quieres comer? Sopita. Sopita. Ok, bien, vamos a hacer una sopita. Ok, miren, está bien oscuro. Es de día. Apera son las 2 y 30. Las 3 son las 2 y 45. 5, déjenme ir al balconcito para enseñarles. Miren el cielo, esos son los patios de mis vecinos. Déjenme enseñarles la casa, ya son las 3 de la tarde para que ustedes vean cómo se ve. Tengo que quitar la cortina, todavía no la he quitado, pero miren cómo se ve la casa. Cuando esta casa, a las 7 de la noche todavía se ve claro que no tengo que prender nada. Ay, lo que Gaya está comiéndose lo que le hice de comer. Quiero hablar un poquito. Mi papá se fue para República Dominicana solo. Nosotros nos negamos, mi madre, mi hermano y yo, porque mi papá está sufriendo. Sufriendo, me llamaron, porque mi padre está sufriendo en estos momentos de demencia senil. Nosotros no considerábamos que era lo adecuado que mi padre vaya. Por eso, en las ocasiones que mi papá quería ir a República Dominicana, nos íbamos con él o mi madre se iba con él. La situación de mi padre, él está en una etapa moderada, pero mi padre es muy repetitivo en las cosas. A mi padre se le olvidan las cosas y hay un momento que mi padre incluso no sabe dónde está. Incluso no conocí a algunas personas. De así de serio está el caso de mi papá. No es Alzheimer, gracias a Dios. Pero mi padre está en eso, en estos momentos. Mi papá físicamente se ve muy bien. Mi papá tiene 81 años, pero mi papá es una persona que desde que se retiró, dejó todas las actividades que tenía y no le ha dado más ejercicio al cerebro. No estoy diciendo que esa sea la causa, pero así ha pasado. Mi papá, en una ocasión, para contarle una de las tantas que no ha sucedido, mi papá, Shaline, fue a buscarme por la casa de ellos porque estaba lloviendo. Y eso fue cuando al principio nosotros nos mudamos aquí a esta casa porque tenía algunas ropas, unas bolsas y ella tenía que irme a buscar, ella y el novio. Cuando Shaline se despide de mi padre, yo me despido de mi padre y también mi primo que andaba con nosotros, mi padre le dice a Shaline, ok, nos vemos, mi sobrina. Mi sobrina, a su nieta, su nieta que si fueran nietos que no se cría con ellos, pero nosotros estábamos viviendo bajo el mismo techo por un tiempo. Y aparte de eso, mis padres siempre han sido partícipes de la vida de mis hijos. Ustedes saben que yo siempre mandaba a mis hijas aquí de vacaciones, incluso viviendo con el comendador, las mandaba aquí de vacaciones. El comendador en muchas ocasiones le pagó vacaciones a mis hijas para que vengan aquí con su familia porque yo siempre he sido una persona muy familiar. Y era una de las cosas que yo siempre quería tener y cultivar en mis hijos, que siempre busquen a la familia. En una ocasión también él estaba jugando con Gaia y Gaia está jugando de mano con él, de que boxeando. Y en una Gaia le tira y le dijo, ven, ven, vamos a seguir peleando. Y dice, tú quieres seguir peleando con tu tío. También le dijo tu tío a Gaia, sabiendo que Gaia era hija mía o que Gaia es hija mía. Y te dice una cosa y te la vuelvo a repetir en la misma conversación, y no pasando ni siquiera dos minutos. Por ejemplo, me pregunta Dixie. Oh, una de las cosas también para que ustedes sepan que la situación es seria. Él sabe que yo estaba en la casa de él y que yo no estaba de vacaciones porque había sido partícipe entre toda esta trama que ha pasado en mi vida con el comendador. Y cuando yo venía para esta casa, desde allá, que me quedaba llevándole la comida cuando mi mamá no estaba, me decía, ok, me saluda todos por allá. ¿Cuándo ustedes regresan? Y me decía cosas como que yo me iba para Seattle, sabiendo que yo estaba viviendo aquí, porque él había borrado que yo estaba pasando por esta situación. Ahora en República Dominicana, mi mamá le dijo que no, que no iba. Yo le dije que no, mi hermano le dijo que no. Incluso me negué a comprar el pasaje. Mi mamá se negó a comprárselo. Yo soy siempre la que compró sus pasajes para irse para República Dominicana. Y yo le dije que no, no por el dinero. Pero simplemente porque él necesita de los cuidados de alguien. Mi papá no está bien. Mi papá no está bien. Sucede, mi gente, que... Ay, Dios. Sucede que él habla con uno de sus primeros hijos y su hija le compra el pasaje para irse para República Dominicana. Él se va para República Dominicana con un primo de él, que es nuestro vecino. Se va de aquí para Nueva York y de Nueva York... De aquí para Nueva York para la casa de su primo, que mi mamá le reservó para que él se vaya. Sobre la cabeza de todo el mundo él se fue, porque ya no se podía. Y ahora estando en República Dominicana, a mi papá incluso se le ha olvidado que la casa donde él está es su casa. Él llamó a mi mamá, diciéndole a mi mamá que él se quiere ir porque a él no le gusta estar en casa ajena. Porque él cree que él no está reconociendo que él está en su casa. En una ocasión habló con... Hablando con mis tíos, un hermano de él y un hermano de mi madre. Le dijo a mis tíos que él no se puede ir para Barahona porque él no puede dejar a mi madre sola. Y él está en Barahona. O sea que él creía en esos momentos que estaba hablando con ellos que él estaba aquí en Estados Unidos. Bueno, el día de hoy estábamos buscando un pasaje para mi madre, para que mi madre vaya a República Dominicana a buscar a mi padre. Entonces mi madre se va para República Dominicana en estos días a buscar a mi padre porque es una emergencia. Por eso yo le conto un poquito así por encimita de las cosas que están pasando para que ustedes sigan orando mucho por mí, por mi familia. En esta ocasión le pido oración para mi padre, para mi madre, para mi familia completa. No es fácil porque da pena. Como hijo, tú sabes que tú no puedes hacer nada porque es una enfermedad progresiva que tú... Que no se trata con tratamientos en sí, ni con medicación en sí. Porque es algo que no se puede evitar ni tampoco controlar. Simplemente mantener a la persona activa, llevar una buena alimentación. Y les quería decir eso para que ustedes puedan orar por mi padre y por mi familia.